Estamos llamando a la ciudadanía a que participen, creemos que ir a votar independientemente del sentido del voto. Socios de Coparmex participarán como observadores electorales el próximo 7 de junio. Hasta los niños de ahora ya vienen por ahí también. Sí, sí, participan en el robo. Aumenta el robo hormiga en comercios de la zona norte en Tampico. Nosotros presentamos la denuncia en contra de la señora por el delito de tentativa de filicidio. Ya se consignó al juzgado penal. Bajo protección del DIP en Madero se encuentran menores a los que su madre quiso envenenar con raticida. Deteriorándose año tras año y ha permitido también ahorita ya. Buscan dar continuidad al proyecto para disminuir efectos de erosión en litoral tamaulipeco. Además, los deportes y el pronóstico del clima. Esto es NCN. Comenzamos. NCN. 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 NCN.